Bueno, y continúa, oigan, con una contumacia, con una contumacia un tanto golfa, pero contumacia, la campaña de la Fiscalía General del Estado contra el rey Juan Carlos. Hace unas semanas, la Fiscalía filtraba un escrito de una petición de información a la Fiscalía Suiza sobre las supuestas cuentas del rey. Ya saben ustedes, eso era primero este mes. Un escrito antiguo que incluía acusaciones contra Juan Carlos y que motivó una queja pública de su abogado. Bueno, pues ahora a través del diario Lo País, la Fiscalía vuelve a la carga asegurando que las regularizaciones fiscales que hizo el rey no servirían de nada porque había un requerimiento previo. Es decir, la Fiscalía le habría dicho, oiga, que aquí hay marrones que tiene que arreglar. Como es natural, yo no tengo ningún dato de ese expediente. Los únicos que tienen esos datos son dos organismos que dependen de la Administración, Hacienda y la Fiscalía. Aquí no hay ninguna otra parte personada. Por lo tanto, este tipo de informaciones las está filtrando el gobierno. A sabiendas del grave daño reputacional que causa Juan Carlos. O precisamente lo hace para causarle deliberadamente ese daño a su reputación y a su imagen. Porque si toda esta pandilla de golfos de la Fiscalía cree que las regularizaciones de Juan Carlos fueron hechas fuera de plazo, lo que tiene que hacer es acusarle ya en los tribunales. En vez de andar filtrando acusaciones a los medios de comunicación. Porque el rey emérito, como cualquier otra persona, tendrá que responder de sus actos ante la justicia si alguna vez es acusado. Pero hombre, hasta entonces tiene derecho a la presunción de inocencia. Y todos sabemos que esas filtraciones que nadie, nadie, sino la Fiscalía puede hacer, liquidan la presunción de inocencia. Esto es una golfada de unos individuos que están estirando todo lo que pueden. Un expediente, todo lo que pueden, con el fin malicioso de perjudicar. La imagen de una persona. Acabar con su presunción de inocencia. Eso es lo que están haciendo. Juan Carlos es el único español que tiene abierto expedientes administrativos y penales. Lo cual es, en sí mismo, una barbaridad. O tienes abierto un expediente administrativo o penal. Y cuando se abre el penal se cierra el administrativo. Aquí no. Aquí no. Y mientras tanto, mucho pasar papelitos a los periódicos. Los únicos que lo pueden pasar. Que son la Fiscalía. No. 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 ¡Gracias!